Y me si te acuerdas mi hermano Conjuntos de rodillas salíamos llorando No quiero acordarme de la abundancia de pan que había en la casa del padre Tienes tiempos buenos en los que yo me he quedado con el simple resuelto Y tengo constantemente el mismo sustento ¿Por qué estás así? ¿Por qué ha llegado el milite en que no puedo más? Dime cómo está Creo que mi paciencia va a estallar Y de eso corra el cielo No puedo, quisiera intentarlo Pero no puedo, mano no forme parte del recuerdo De las alabanzas que se la lleva el viento Y de eso corra el cielo No puedo, quisiera intentarlo Pero no puedo, mano no forme parte del recuerdo De las alabanzas que se la lleva el viento No puedo, aún estás al viento Fuiste como un niño mimado Porque el Señor constantemente te llevaba en sus brazos No sé por qué creímos juntos Y el Señor con su amor nos estaba alimentando Tengo una herida en el alma Y contra más tiempo pasa más profunda en mi viada Quiero borrar el pasado Y es un tiempo tan amado que me ha hecho tanto daño Quiero volver a ser quien era y reírme del pasado Quiero, por qué estás así Porque ha llegado el viento Y de eso corra el cielo No puedo, quisiera intentarlo Pero no puedo, mano no forme parte del recuerdo De las alabanzas que se la lleva el viento Y de eso corra el cielo No puedo, quisiera intentarlo Pero no puedo, mano no forme parte del recuerdo De las alabanzas que se la lleva el viento No puedo, aún estás al viento De las alabanzas que se la lleva el viento